Si todo va bien, en mi caso y en esta temporada, mis números van bien. Yo digo que tengo oportunidad para regresar a Liga del Pacífico con Jacky Dobregón. Porque ya sabe que termina Liga Mexicana, son como uno o dos meses de descanso, empieza Liga del Pacífico y luego Caribe. Exactamente. Yo estoy luchando para eso, para no quedarme sin B-Ball. Pero no estás fijo con Jacky. O sea, estoy con ellos, claro. Pero si pasa algo, pues claro, a alguien tienen que quitar, ¿sabe? Es obvio, por así decirlo, de que como soy novato, es difícil que debute Liga del Pacífico. Porque no has experimentado, no tienes experiencia enfrentándote a gente con experiencia en ambiente que no es lo mismo un ambiente de una liga de Macumba, una liga tabasqueña, en estadios pequeños, a estadios grandes, con mucha gente, con juegos que son apretados con mucha presión. Claro. Es lógico. Claro. Y eso, por supuesto, ¿te da nervio? Te voy a decir algo. Cuando, en mi particular, y creo que de muchos, cuando el picheo, cuando estás encima de la loma no escuchas nada. Y ni ves nada. Solo eres tú el cachismo teador. Ok. Es una cosa impresionante. A lo mejor escuchas uno que otro librito que tú conoces.